Marta Luisa y Durek Berret, radiantes de felicidad, de paseo en barco con los invitados de su boda. En la víspera del enlace real, los novios han agasajado a sus seres queridos con una travesía por el fiorodo Geiranger, donde tendrá lugar la ceremonia religiosa. Marta Luisa de Noruega y Durek Berret están viviendo intensamente los instantes previos a su boda, que tendrá lugar este sábado en un fiorodo de cuento de hadas al oeste del país. Tras la fiesta Mitigrit este jueves con temática sexy y cool que sirvió para que sus 350 invitados pudieran confraternizar. En la víspera de su gran enlace real han querido que sus amigos y allegados conozcan la imponente naturaleza noruega a través de un bucólico paseo en barco por las aguas de Geiranger. Ya manifestaron cuando anunciaron su compromiso que significa mucho para nosotros reunir a nuestros seres queridos en un lugar tan rico en historia y experiencias intensas de naturaleza. Tras el desayuno en sus respectivos hoteles, los invitados de la boda, el gran acontecimiento de la realeza que está dando la vuelta al mundo. La propia Marta Luisa de Noruega ha sido vista saliendo del establecimiento hotelero junto a algunos de sus allegados. Por una gran sonrisa, la princesa ha elegido un conjunto oscuro de pantalón y chaqueta, botines plateados y una blusa fucsia, y ha dicho encontrarse bien en la vístera de su día más importante. Los príncipes Jokon y Metemarit, acompañados de sus hijos los príncipes Ingrid y Sberre Magnus, han recorrido la distancia entre el hotel, y el puerto a pie y han saludado a los curiosos, y vecinos que se agolpaban a su paso. Su presencia ha generado una gran expectación, y se han parado con algunas personas que les pedían fotografías y selfies. Una de las sorpresas de la jornada la ha protagonizado el príncipe Sberre Magnus al oficializar su relación sentimental con Amalie y Eber MacLeod, quien ha acudido junto a la familia de su novio y ha posado para ellos. También ha estado el príncipe Constantino, hermano del rey Guillermo de los Países Bajos, con su mujer, la princesa Laurentien. Con una temperatura de unos 14 grados de temperatura y riesgo de lluvia, el primero de los barcos ha zarpado pasadas las 13 y 15 horas. Después, han llegado los novios quienes han hecho unas declaraciones a su llegada, y antes de subirse en una segunda embarcación. Ha sido fantástico. Estamos muy contentos, ha dicho la princesa Marta Luisa sobre la primera fiesta preboda, y dijo que Estva deseando hacer este viaje en barco porque Esto es lo mejor que Noruega puede ofrecer, y estoy muy feliz de poder compartirlo con todos. Por su parte, Durek manifestó que estamos muy agradecidos. Es muy importante que la gente vea lo hermosa que es Noruega y la gente aquí es tan amable, ha dicho. Las naves que se han usado en este paseo son MS Godoy y el MS Geiranger Ford II. El primero es un catamarán construido en 2016 con una eslora de 34 metros, y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 34 nudos, 63 kilómetros por hora. El segundo es uno de los barcos turísticos que habitualmente recorren esta zona del país, donde destacan las montañas, las cataratas y los más bellos y salvajes paisajes. Durante las cuatro horas que dura esta excursión se servirá un almuerzo ligero con un catering preparado por el Hotel Union, donde este sábado se casará la pareja, y que es el centro neurálgico de las celebraciones. Además, según ha informado el periódico local VG, se ha solicitado una licencia para poder servir alcohol en el yate. La Catarata de las Siete Hermanas A través de un guía de los Rangers del Fiordo, los pasajeros han podido conocer más sobre este increíble enclave natural donde podrán ver algunas de las cascadas más famosas del país. En la Catarata Siete Hermanas tendrá lugar un espectáculo. Se trata de la trigésima novena más alta de Noruega y consta de siete corrientes separadas, de ahí su nombre. Tiene una caída libre de 250 metros. Según cuenta la leyenda, las siete corrientes bailan alegremente en su descenso, mientras, al otro lado del fiordo, la Catarata pretendiente coquetea alegremente con ellas. Tras el paseo, los dos barcos atracarán a las 16 y 30 en el puerto de Geiranger para que los invitados sean trasladados a sus respectivos alojamientos. Y los que están hospedados en el Hotel Union hayan podido tomar una merienda en uno de los salones antes de que a las 19 y 30 horas de comienzo la segunda fiesta preboda. Que arrancará con un cóctel de bienvenida, y una cena tipo buffet en uno de los restaurantes del local. Como panty final al día habrá un baile con temática latina, donde habrá música de salsa y sorpresas hasta las 3 de la mañana. El gran día será este sábado cuando Marta Luisa, y Durek Berret se conviertan en marido, y mujer en una ceremonia religiosa a la que acudirá toda la familia real noruega al completo. Aunque no es miembro de la casa real, la princesa es la cuarta en la línea de sucesión al trono, y tiene una relación inmejorable con sus padres. Su hermano y su cuñada. Los reyes Harald y Sonia, así como los príncipes Jokon y Metemarit, junto con sus hijos, la princesa Ingrid y el príncipe Sberre, acompañarán a la pareja en su gran día. Durante su estancia en el fiordo se alojarán a bordo del barco real noruega. Papel destacado tendrán las tres hijas que la princesa tuvo con su primer marido, el malogrado escritor y artista Ari Ben. Moda Angélica, Lía Isadora y Emata Lula están muy unidas a su madre, y mantienen una relación muy cercana y cariñosa con Durek Berret. Las celebraciones por la boda tocarán a su fin el domingo con un brante despedida en el Hotel Union de Geiranger para todos los invitados que contará con platos fríos y calientes. A partir de ahí, los seres queridos de la pareja y sus familiares serán conducidos en varios autobuses al aeropuerto. En exclusiva mundial, Hola! y su publicación hermana Hello! entrarán en el enlace y en todas las celebraciones y fiestas. A lo largo de este fin de semana podrás seguir toda la cobertura en directo en hola.com y el próximo miércoles, 4 de septiembre. La revista Hola! publicará las imágenes exclusivas de todo el evento con detalles, sorpresas y los momentos más emocionantes. Para que no te pierdas nada, en hola.com te estamos contando todos los acontecimientos de la bola, donde este sábado por la tarde publicaremos en exclusiva la primera foto de los novios en su gran día.